holas este es otro vídeo de la serie clasificados a catar 2022 nos toca la selección de corea del sur corea del sur participó desde la segunda ronda en las eliminatorias de asia en el grupo h compartió grupo con el líbano turco y milistán sri lanka y corea del norte aunque esta última se retiró en medio del torneo por los casos de contagio del cohen en el primer partido de visiten a shabat venció 2 a 0 turbinistán los goles fueron de naa san ho a los 13 del primer tiempo y de jung wo jung a los 37 del segundo tiempo formó con un 4231 con seong yu king en el arco jon li de lateral derecho jinsu king de lateral izquierda y un buen king y min yae kim de centrales y un y un y un y un guantt como valientes de marca san ho na ya es un link que un minson en la creación y wii yo wang en la delantera en el segundo partido de lo cae en pasión venció 8 a 0 a rilanka los goles fueron de kim xin wu en cuatro oportunidades son y un min marcó dos veces y los dos fueron de juan hui chan y juan chan hong formó con un 4-3-3 con hyun wu yo al arco moon wang king de lateral derecho chun hong de lateral izquierda min yae kim y chun wong kong de centrales kang in lee seo ho paik y tae hee nan en la volante y hee shang wang shin wuk him y ho min song en la delantera en el tercer partido de visita en beirut empató 0 a 0 con el formó con un 4-4-2 con su yu kim al arco y un líder de la derecha y su kim de lateral izquierda min yae kim y jung wong kim de centrales ya es un y 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 un en la volante y hui yo juan con con min son en la delantera en el cuarto partido de local en mendoja crujean vizado 5-0 triunstan los valores fueron de juan hui yo en dos ocasiones nand tang hi kim y jung wong y guan chan hong formó con un 4 1-4 a 1 con ningún y una hacia un yun y un big mil de entre ganchinos su fondos de del izquierdo me india quién y el hubo entiendes centrales uers smokesจ셨 en la marca, Hyun Min Song, Chan Hong Kong, Tai Hee Nam y Jae Sung Lee de enganches, y Wee Jo Wan en la delantera. En el quinto partido de Visita en Goyang, en el mismo Corea del Sur, venció 5-0 a Sri Lanka. Los goles fueron de Kim Shi Wook en dos oportunidades, Lee Dong Jong, Kuan Chi Han y Jong Sang Bin. Formó con un 4-1 a 4-1, con Hyun Won Yoo al arco, Tai Hong Kim de atrás al derecho, Ki Ji Lee de atrás al izquierdo, Do Jae Won y Park Jin son de centrales, Son Jung Ho en la marca, Hee Chang Hwan, Tai Hee Nam, Dong Jong Lee y Min Kyung Song en la creación, y Shin Woo Kim en la delantera. En el sexto partido, y último de esta fase de grupos, venció el local en Goyang 2-1 al Líbano. Los goles coreanos fueron de Son Hyun Min y el autobol de Maher Sabra. Formó con un 4-2-3-1, con Hyun Jung Kim al arco, Moon Hwang Kim de atrás al derecho, Choo Hwang de atrás al izquierdo, Park Ji Soo y Sung Wung Kim de las centrales, Woo Jung Jung y Jae Jung Sing como volantes de marca, Chang Hwang Pong, Phuong Min Song y Min Kyu Song en la creación, y Wee Jo Wan en la delantera. Corea del Sur salió campeón del grupo H. Hubo seis partidos, ganó cinco y empató uno. Convertió 22 goles y le hicieron solo uno. Hizo 21 puntos y así crecí para la tercera ronda. En la tercera ronda, compartió el grupo A con Irán, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Siria y Líbano. En el primer partido, del local en Seúl, empató 0-0 con Irak. Formó con un 4-2-3-1, con Shin Jung Hwang al arco, Kim Min Hwang de atrás al derecho, Choo Hwang Shul de atrás al izquierdo, Kim Min Jae y Kim Jong Won de centrales, Hwang Min Byung y Song Yoo Koo como volante de la marca, Song Lee, Lee Haesung y Hong Min en la creación, y Hwang Gui Jo en la delantera. En el segundo partido, del local en Seúl Won venció 1-0 al Líbano. El gol fue de Kwon Chang Hoon a los 15 del segundo tiempo. Formó con un 4-1-4-1, con Kim Sung Yoo al arco, Lee Jong de lateral derecho, Hong Shul Lee de lateral izquierdo, Kim Min Jae y Kim Jong Won de centrales, Hwang Min Byung en la marca, Na Sang Ho, Lee, Lee Jae Sung y Hwang en la creación, y Cho Gi Sung en la delantera. En el tercer partido, del local en An Sang, venció 2-1 Siria. Los goles coreanos fueron de Hwang Min Byung a los 3 del segundo tiempo y de Hwang Sung Min a los 44 del segundo tiempo. Formó con un 4-2-3-1, con Kim Sung Yoo al arco, Lee Jong de lateral derecho, con Choo Lee de lateral izquierdo, Kim Min Jae y Kim Jong Won de centrales, Jung Woo Joon y Hwang Min Byung como volante de la marca, Song, Hwang Min y Hwang en la creación, y Hwang Gui Jo en la delantera. En el cuarto partido, de visita ante Irán, empató 1-1 con Irán. El gole coreano fue Song Hyun Min a los 3 del segundo tiempo. Formó con un 4-2-3-1, con Kim Sung Yoo al arco, Lee Jong de lateral derecho, con Choo Lee de lateral izquierdo, Kim Min Jae y Kim Jong Won de centrales, Hwang Min Byung y Jung Woo Joon como volantes de marca, Hwang, Lee Jae Sung y Hwang Min Sung en la creación, y Hwang Gui Jo en la delantera. En el quinto partido, de local en Goyang, venció 1-0 a Emiratos Árabes Unidos. El gol fue Hwang Hee Chang a los 36 del primer tiempo. Formó con un 4-2-3-1, con Kim Sung Yoo al arco, Lee Jong de lateral derecho, Kim de lateral izquierdo, Kim Min Jae y Kwon Kim Won de centrales, Hwang Min Byung y Jung Woo Joon como volantes de marca, Hwang, Lee Jae Sung y Hyun Min Sung en la creación, Hwang y Choo Lee Sung en la delantera. En el sexto partido de visita en Doha, Qatar, venció 3-0 a Irak. Los goles fueron de Lee Ji Sung a los 33 del primer tiempo, Song Hyun Min a los 29 del segundo tiempo, y Hwang Woo Joon a los 34 del segundo tiempo. Formó con un 4-2-3-1, con Kim Sung Yoo al arco, Lee Jong de lateral derecho, Kim de lateral izquierdo, Kim Min Jae y Kwon Kim Won de centrales, Hwang Min Byung, Jung Woo Joon como volantes de marca, Hwang, Lee Jae Sung, Hyun Min Sung en la creación, y Choo Lee Sung en la delantera. En el séptimo partido, de visita en Sidon, venció 1-0 a Líbano. El gol fue de Choo Lee Sung a los 46 del primer tiempo. Formó con un 4-1-3-2, con Su Joon al arco, Lee Jong de lateral derecho, Kim de lateral izquierdo, Kim Min Jae y Kim Jung Won de centrales, Jung Woo Joon en la marca, con Hwang, Kim Byung y Lee Jae Sung en la creación, y Hwang, Lee Jae Sung con Choo Lee Sung en la delantera. En el octavo partido, de visita en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, venció 2-0 a Siria. Los goles fueron de Kim Min Soo a los 8, y Hwang Chang Hoon a los 26 del segundo tiempo. Formó con un 4-4-2, con Sim Jung y Yoo al arco, Kim Tai Hwang de lateral derecho, Kim de lateral izquierdo, Kim Min Jae y Kim Jung Won de centrales, Lee Jae Sung, Hwang Kim Byung, Park Hyun Jo, Lee Jung Woo Jong en la volante, y Hwang Kim Jong con Cho Ge Sung en la delantera. En el penúltimo partido, del local de Seúl, venció a Sacerba Irán. Los goles fueron de Song Hyun Min a los 47 del primer tiempo, y de Kim Jung Won a los 18 del segundo tiempo. Formó con un 4-1-4-1, con Kim Seung Jo al arco, Kim Tai Hwang de lateral derecho, Kim de lateral izquierdo, Kim Min Jae y Kim Jung Won de centrales, Jung Woo Jung en la marca, Kwon, Hwang Lee Jae Sung y Hyun Min en la creación, y Hwang Ji Jo en la delantera. En el último partido, de visita en Dubái, perdió 1-0 con Emiratos Árabes Unidos. Esta fue su única derrota en toda la clasificación. Formó con un 4-1-3-2, con Cho Jung Woo al arco, Kim Tai Hwang de lateral derecho, Kim de lateral izquierdo, Kim Min Jae y Kim Jung Won de centrales, Jung Woo Jung en la marca, Kwon Lee Jae Sung y Hyun Min Sung en la creación, y Kwon con Kwon Wee Jo en la delantera. Corea del Sur quedó en el segundo lugar del grupo A, detrás de Irán. Jugó 10 partidos, ganó 7, empató 2 y perdió 1. Convirtió 13 goles y le hicieron 3. Hizo 23 puntos. Y en toda la campaña, jugó 46 partidos, ganó 12, empató 3 y perdió 1. Convirtió 35 goles y le hicieron 4. Hizo 44 puntos. Los futbolistas que jugaron en estas eliminatorias fueron Arqueros. Kim Hyun Joo del Kashiba Reisul de Japón, 13 partidos y 3 goles en contra. Jo Jung Woo del Ulsan Hyundai de Corea del Sur, 3 partidos y 1 gol en contra. Defensas. Min Jae Kim del Fenerbahçe de Turquía, 16 partidos. Kim Hyun Won del Ulsan Hyundai de Corea del Sur, 12 partidos y 2 goles. Lee Jong del Young Book de Corea del Sur, 11 partidos. Kim Ji Sung del Young Book de Corea del Sur, 10 partidos y 1 gol. Hong Shul del Daegu de Corea del Sur, 9 partidos. Park Ji So del Kim Jong Sangun de Corea del Sur, 6 partidos. Kwon Kyung Won del Gangba Osaka de Japón, 4 partidos. Ki Ji Lee del Suwon Samsung de Corea del Sur, 2 partidos. Jung Bin Kim del Wang Won de Corea del Sur, 1 partido. Jin Joo Kim del Young Book de Corea del Sur, 1 partido. Volantes. Seon Hyun Min del Tottenham de Inglaterra, 13 partidos y 7 goles. Jung Woo Jung del Al Saad de Qatar, 11 partidos y 1 gol. Hwang Min Byung del Rudin Kazan de Rusia, 11 partidos y 1 gol. Kim Moon Wak Hwang del Young Book de Corea del Sur, 5 partidos. Sang Ho Na del Seúl de Corea del Sur, 4 partidos y 1 gol. Dong Jong Lee del Schalke 04 de Alemania, 4 partidos y 1 gol. Jung Ho Song del Shandong Taishan de China, 4 partidos. Kim Tae Hwang del Ulsan Hyundai de Corea del Sur, 4 partidos. Paik Seung Jo del Young Book de Corea del Sur, 3 partidos. Doo Jaewon del Ulsan Hyundai de Corea del Sur, 3 partidos. Jung Woo Jung del Triburgo de Alemania, 2 partidos y 1 gol. Lee Kang In del Mallorca de España, 2 partidos. Si Jong Shu del Gangba Osaka de Japón, 1 partidos. Kwon Chang Hoon del Kim Jong Sang Moon de Corea del Sur, 1 partidos. Sang Wo Gang del Pohang Steelers de Corea del Sur, 1 partidos. Delanteros. Juan Hee Chang del Wolverhampton Wonders de Inglaterra, 4 partidos y 3 goles. Lee Jae Sung del Mainz de Alemania, 4 partidos y 1 gol. Hwang Woo Jo del Borough de Francia, 3 partidos y 2 goles. Lee Sung Cho del Kim Jong Sang Moon de Corea del Sur, 7 partidos y 1 gol. Nam Tae Hee del Alduhael de Qatar, 7 partidos y 1 gol. Kim Shin Wook del Lion City Sailors de Singapur, 4 partidos y 6 goles. Min Kyu Song del Young Book de Corea del Sur, 4 partidos. Dong Yoon Lee del Ertha Berlin de Alemania, 2 partidos. Jung Woo Cho del Seúl de Corea del Sur, 1 partidos. Sang Erbin Jeon del Grasshopper de Suiza, 1 partidos. Kim Hee Kim del Suyong Blue Wings de Corea del Sur, 1 partidos. Woo Sang Eun del Ulsan Hyundai de Corea del Sur, 1 partidos. Corea en los Mundiales. Participó en 10 Mundiales, 11 con el de Qatar. Su mejor participación fue un cuarto lugar en el Mundial de Corea-Japón en el 2002. Jugó 34 partidos, de los cuales ganó 6, empató 9 y perdió 19. Convirtió 34 goles y lo convirtieron 70. Los jugadores surcoreanos con más goles en Mundiales son Jung Wan A, Ji Sung Park y Hyun Min Sung con 3 goles. Myung Bo Hong, Sung Hong Wan, Jung So Lee, Chung Jung Lee y Sang Jung Jung con 2 goles. Jung Wan A, Ji Sung Park y Hyun Min Sung con 3 goles. Los jugadores surcoreanos con más partidos en Mundiales son Myung Bo Hong con 16 partidos. Myung Bo Hong con 16 partidos. Jisun Park con 14 partidos. Jung Pyo Lee con 12 partidos. Nam Il Kim y Won Jae Lee con 11 partidos. Jung Hwang Ang, Sung Hong Hwang, Tai Ju Kim, Chung So Lee y Sang Shoo Joo con 10 partidos. Myung Bo Hong con 16 partidos jugados. Jung Hwang,ний Kim, Gi 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 Gracias por ver el video.